Fue un verdadero choque de civilizaciones, quizá el más trascendente y dramático que registra la historia moderna. Un conflictivo encuentro entre dos mundos que desconocían todo el uno del otro y que se enfrentaron en un complejo y decisivo juego de poder que tendría profundas consecuencias para América y para España. Fue una puja por momentos sutil por momentos brutal, donde la poderosa personalidad de sus actores principales definiría el trágico final. Moctezuma, el omnipotente emperador azteca dispuesto a renunciar a parte de sus privilegios para evitar la destrucción de su reino. Hernán Cortés, el ambicioso hidalgo impulsado a la conquista y a la gloria para alabar su rebeldía y su traición. Moctezuma, Hernán Cortés Mientras aguardaba su oportunidad, fue testigo de los cambios que se sucedían en España en relación al descubrimiento de América. Comenzaba a afirmarse la certeza de que se estaba frente a un nuevo continente. En 1502 intentó sumarse a la escuadra de Nicolás de Obando, designado nuevo gobernador de Santo Domingo. Un accidente, consecuencia de una aventura galante, le impidió hacerlo. Dos años más tarde, llegó al nuevo mundo. Aunque su sueño era participar en la conquista de los territorios inexplorados, tuvo que contentarse con aceptar un puesto de encomendero. Durante los siguientes cinco años solo comandó a un puñado de indígenas que trabajaban en la plantación que recibió en suerte. Era un hombre terriblemente ambicioso y era un hombre también brutalmente inescrupuloso. Digamos que para él nada lo iba a detener para conseguir sus objetivos y estaba dispuesto a utilizar cualquier medio para lograr su ascenso y su triunfo. Entonces, esta combinación de ambición, inteligencia y pocos escrúpulos lo hacía un individuo francamente peligroso en el sentido de que era un hombre que no se iba a detener con ningún tipo de convención, que no iba a aceptar una posición subordinada dentro de la sociedad española ni en su relación con las sociedades otras con las que interactuara. Y pues eso le dio la energía y la inteligencia para poder dominar a los aztecas como lo hizo. En 1511 llegó la primera oportunidad para usar sus talentos. El nuevo gobernador de las Indias, Diego Colón, ordenó a su lugarteniente, Diego de Velázquez, la colonización de Cuba. Cortés fue designado tesorero real de la expedición y secretario del conquistador. Su papel como miembro de la administración indiana sería destacado, pero las intrigas políticas y personales harían difícil la relación con el gobernador. En 1515 las arbitrariedades velasquistas llevarían a Cortés a la cárcel acusado de conspiración. Pocos días más tarde sería perdonado, rehabilitado y designado alcalde de Santiago de Cuba. Cortés llevaba una vida de próspero hacendado en Cuba, pero como muchos de los hidalgos que arribaban al nuevo mundo soñaba con la gloria y la fortuna. Vasco Núñez de Balboa, atravesando Panamá, acababa de descubrir el Mar del Sur. Los supervivientes de esa expedición volverían a Cuba en 1517 con noticias de la existencia de un fabuloso reino aborigen situado hacia el oeste de la isla. Las novedades provocaron una conmoción en Cuba y Velázquez confió esta vez en Cortés la organización de una flota que tendría como objetivo profundizar el conocimiento de los territorios avistados o apenas explorados por Grijalva. El 10 de febrero de 1519, con 11 navíos, 580 soldados, un centenar de marineros, algunos cañones, falconetes y arcabuses, Cortés se hizo a la mar. El capitán general tenía 35 años, era delgado, robusto, de buena estatura, cabellos y barba rala y ojos claros. La leyenda va a atribuir a estas características físicas del conquistador la primera confusión indígena sobre su origen y propósito de su misión. Los pueblos de Mezoamérica tenían entre sus deidades principales a Quetzalcóatl o a la serpiente emplumada, un dios con una apariencia humana similar a la de Cortés. Era un dios bondadoso que había enseñado a los hombres a cultivar la tierra y a domesticar animales. Su actitud había despertado la ira y la envidia del resto de los dioses que lo obligaron a marcharse. Quetzalcóatl se había alejado por el mar hacia el este con la promesa de retornar algún día. Quetzalcóatl se había alejado por el mar. Quetzalcóatl se había alejado por el mar.